Buenas a todos guapis y no sé qué recuerdas en un video de Fortnite En el día de hoy como pueden ver les voy a mostrar una repetición la cual Yo y mi compañero Aniel hicimos la voy a poner a 2 o por 3 o 4 de velocidad Debido a que creo que sería muy aburrido ver un montón solo comentado por encima por mi La voy a poner a por 2 creo Y la pongo a mi cámara Aquí estábamos yo y Aniel jugando esto Muy bien vamos a ver y mientras tanto les voy a ir comentando Qué es lo que yo y Aniel hacíamos No sé por qué estas partidas siempre se dan tan ligadas Muy bien en esta partida yo y Aniel decidimos caer en pisos picados en las celes como le decimos él y yo Que es el edificio de las celes Ahorita estábamos comentando como es que yo quería practicar debido a que yo notaba que antes era mejor Que tenía mejor puntería Aniel me había dicho que cogiese ese escudo de 50 para él después Van a ver que sale bien Yo estaba medianamente aburrido que dije quiero y voy a practicar necesito practicar Entonces aquí Aniel estamos le meten un crítico a Aniel lo mata Luego Luego yo ahí le había metido a la otra persona Un crítico de 215 lo mato Le suelto el esto a Aniel Él lo agarra se lo toma Yo entro ahí a picar algo y a recoger Unos mini escudos Entramos por aquí Aniel aquí encuentra mini escudos Se cubra al 100 Me pongo a picar aquí En ese momento agarro aquí Encuentro mini escudos Vendas que había encontrado Aniel pero que no las vio al parecer Tomo eso Luteo tal cual Pim pam pim pum Me pongo ahí a lutearme Aniel pasa ahí Aniel se lo me da al rojo Este se pone aquí Se pone a curar Yo subo hasta arriba a ver que era lo que tenía el hombre que maté Que Aniel ya había luteado posteriormente Aniel dice que lo matan Está gritándome En ese momento Me dice que baje que lo maten Ahorita me da mucho miedo porque el tipo ahí me dejó A 50 de vida Y lo mato Listo Procedo a revivir Aniel Ah si por cierto Esta fue una de mis mejores partidas Debido a que prácticamente no me quitaron vida Me hizo un montón de kills Si en el Aquí iríamos por mi segunda kill Joder que raro se ve así Me encanta esta mochila No se porque El Omega El Omega El John Wick Que no se llama John Wick Si no No se recuerdo como se llamaba Con esta capa me encanta Aquí pasamos un rato Buscamos gente Por aquí habíamos dicho que habíamos oído gente Decimos que oímos gente como tres veces Estábamos persiguiendo un grupo de personas Pasamos por aquí Le digo que Aniel Que allá arriba está Él lo coge El cofre que hay aquí Que mucha gente no sabe dónde está Lo agarra Me llevo las bus Se bugea Estas cosas no sé por qué En serio se bugean Se ponen De aquí seguíamos Nos ponemos a hacer la Aniel se pone a hacer la babusada esta De tirarse ahí Y construir una escalera Él intenta subir por ahí Yo le digo que lastimablemente no se puede Como estarán huyendo Se oyen balazos Yo creí que iban a haber balazos Voy a intentar comentar esto Algo normal Y tratar de no ponerme eufórico Porque Yo para los que no sepan Yo llegué a ser Comidas, comidas, comentarista ¿Cómo que comidas, comidas, comentarista? Aparte que hablo muy rápido Ah, pues Debido a que En el fútbol Cuando jugábamos fútbol Estábamos aburridos Veíamos deportes Y muchas veces Los comentaristas Hablaban en inglés Y eso es algo bueno De saber inglés Y de poder traducir en tiempo real Y conocer varias palabras Y similitudes En inglés y en español Niños Aprendan ambos idiomas Les serviré en un futuro Traducir para mis primos A mi hermano O saber tonterías Aquí nos disparan De esa colina Creo A Daniel Le tira eso Porque sí Yo sabía que esa gente No nos iba a dar Y la verdad No nos importaba Y Daniel Estaba viendo Como era la tontería De usar esto Aquí Deje a Daniel Por favor Quita esto Lo recuerdo Y proseguimos De aquí Quedaban más gente En pisos picados Como pueden ver Yo sabía que quedaban En pisos picados Nos vamos Aunque por lo general Uno cuando se da En pisos picados Suele decir Sí Somos los últimos Cuando en realidad Somos uno de los Tres O dos O cuatro Teams Incluso que Mataron A una buena Cantidad de gente Bueno Aquí seguimos Aquí un rato Yo voy a ir para allá Daniel me dice Gente acá Detente Me meten un rafagazo Gordo Me dejan a 50 Salud Daniel se dice Me voy a ir para arriba Ya me tomo dos botiquines Digo Dos vendas Aquí sucede Algo impresionante Miren Esa tipa de allá Miren Miren Pumba Y esa ¿Quién la mató? Esa tipa era un team La mata a Daniel Y luego yo la remato Nos quedamos ahí Un rato esperando Daniel me dice Que no tiene materiales Que vamos a ir por ese tipo Me curo Y entonces yo le digo Ten Te voy a dar materiales Y vamos para allá Le doy materiales aquí Y vamos para allá Yo voy con su fusil Porque tengo Miren Con ese fusil Tengo mejor puntería Que en cualquier otra arma Y con el rifle de casa Tengo mejor puntería Que en francotiradores Nos damos Vemos aquí Al parecer El tipo había estado Aquí en el suelo Se murió de caída Nosotros nos reímos Looteamos Nos damos cuenta Que esta negra No tenía casi luta Aquí Daniel Metió un escudo de 50 Creo Agarro esta escopeta Que fue una muy buena decisión Ya van a ver por qué Revisamos bien Porque yo creía Haber visto un tipo De basquetbolista Viniendo con la negra Esa Llegamos Agarramos esto De aquí Procedemos Yo a agarrar Este lanzacohetes Que se podría decir Que nos salió También en la victoria En el Navarrete Todas las que tenía Lo cual es interesante Pero algo que verán Futuramente Llegamos por aquí Hace una pregunta rápida Ustedes están viendo El mundial Y si lo están viendo ¿Qué les parece? Yo ahorita Luego también Varias tonterías Que hice Como destruir Buena parte de esta casa Así yo y Daniel Y cosas así Nos dan la victoria Nos ayudaron A contribuernos En la victoria Agarramos aquí Vamos Luego de aquí Vamos a Este lugar Que yo quería ir Desde un principio Si no hubiera servido gente Yo hubiera servido Venido directo por acá Damos unas cuantas vueltas Por aquí Mientras tanto Yo le explico a Daniel No sé quién es Esa persona de Mario Ni por qué no la marca Pero bueno Ni esa otra Ni esas personas Oh sí Porque están dentro De lo que se nos cargue ya Bueno Entonces Que el camión Que estaba aquí Según Eddie Córdoba Según de tú Roy Daniel Que te daba La estría secretaria No está aquí Sino que está En el nuevo estadio Que cada semana Lo mueven Que es un camión Que estaba en varias locaciones Que estuvo Metropólicamente primero Luego aquí en árbol Y luego se fue por ahí Bueno Ven gente En conductos cambiantes Bueno Eso tiene que ver Nosotros Daniel dice Que es el carro Por miedo Vemos gente Yo me acerco aquí Empiezo a tirar Llego a un punto Donde estoy ahí yo Y digo ¿Saben qué? Me la juego Y empiezo a tirar Bolas Y de repente Pum Me dice que tumbe a uno Voy Digo Ok Tumbe a uno Empiezo a construir ahí Me tiro Mato a este tipo Me quedé Como a 70 50 60 Salud Looteamos aquí Al enseguida De lanzacohetes Porque Yo se los digo Ustedes No sé si me creerán Pero yo con el lanzacohetes Soy muy malo Tengo pésima puntería ¿Ven a esas personas de arriba? Síganlas viendo Tengo una pésima puntería Con lanzacohetes En este momento Ya llevaba Una kill Dos kills De pisos picados Y dos kills De ahorita Llevaba Tres kills Llevaba Cuatro kills Sigan viendo Qué sucede Ahorita Luego aquí Daniel y yo Dicimos Vamos a por el carrito Yo le digo Mira Vamos a por el carrito Que me hace ilusión El garrito A por el carrito Que me hace ilusión Terminarme la partida Con carro Yo le digo Aquí Daniel Aquí hay gente Le voy para Pum Le hago un crítico De 251 Empiezo a tirar De estas Daniel dice Voy a ir a lo Pro y le voy a meter Un lanzacohetes Los mata Remata a uno Y lo mata Con lanzacohetes Aquí yo Looteamos Nos curamos Con venda Nos reímos Ven esa estructura Ahí Siganla viendo Sigan pensando en ella Looteamos Yo agarro ese Luego digo Que mejor no Que para qué Si tengo mejor puntería Con el rifle de casa Y si llegué tan lejos Con el rifle de casa Para qué dejarlo Me hice dos kills De 200 y pico En la cabeza Para qué voy a Traicionar a mi querido Rifle de casa Verde Entonces Daniel y yo Les decimos Ahí hay gente Nos vamos Le dijimos Vamos a ir En esa colina Allá Donde ven El pino Y en esa colina Vamos a terminar Ganando la partida Yo le digo Daniel me dice Que aquí hay gente Me meten Otro rafagazo Que en esa partida No sé por qué Me metieron Varios rafagazos O Esnipazos Que me dejaron A 50 de vida Esta era Solo una persona No sé No entiendo Ni aún Ni cómo Las matamos Venimos acá Aquí me van a meter Un menipazo Pumba No Bueno En un punto de la partida Me meten un menipazo Que me gana 50 de vida Empezamos ahí Tal Llega un punto Donde le agarra punto Y la tipa se muere por punto Luego aquí más Acá arriba Yo le digo De repente Daniel veo para atrás Ahí me lo metieron Me empiezo a curar Me dejamos Y de repente Le digo Aquí hay gente Daniel Cuidadín Empiezo a disparar Le veo que mis granadas No lleven Entonces yo digo Voy a subir por acá Le voy a intentar meter una granada Aquí construyo varias estructuras mal Me rozan varias balas De varios lados Y ahí Como pueden ver Hay varias personas Ahí están en conflicto Se están conflictando Con nosotros Ahí Quedamos en un punto No sé cómo Esa gente muere Tal vez el compañero este Las mata O las mata Atormenta La cosa es que solo queda él Y nosotros Y Aniel Entonces yo le digo Aniel apurate con la gente De atrás Y pega Al un es mi caso Y pega ahí Porque en ese momento Aniel y yo no nos dimos cuenta De que quedaban Tres personas Nosotros nos dimos cuenta De que quedábamos Tres personas Cuando ganamos Ahí lo destruimos Sale Aniel me dice Que está corriendo Por la pradera Luego aquí Lo que voy a hacer Aquí mi cámara Ya no es tan buena Me voy a ir A la cámara De Daniel Que Aniel Que Aniel Ahí en este punto Se mete un en el paso Impresionante Es más Voy a irme Al carburo Y ahí le mete Aniel en el paso Y así nos dan La victoria magistral Y así ganamos la partida Bueno Como siempre les digo Espero que este video Les haya gustado Si haces like Comentas Y compartís Suscríbete Un beso Un saludo Y hasta la próxima Y ¡JUA!